Bueno, Emilio, ¿qué expectativas tenían aquí al venir a Buenos Aires y con qué se han encontrado hasta ahora? Bueno, las expectativas son de potenciar al máximo nuestra relación Startup OLE Argentina, de acuerdo, dentro de un ecosistema muy potente de la región, la región latina, pero cuando hablamos de Latina, hablamos de Startup OLE, hablamos de España, hablamos de Iberoamérica, ¿no? Queremos ser una gran plataforma o un gran evento que conecte toda la región iberoamericana y eso lo proyecte también como puerta de entrada a Europa. Las expectativas, bueno, las estáis viendo, yo creo que ponentes súper potentes, muchísimas Startups, bueno, generando confianza también con todos y a tope, a tope queremos crecer desde los medios, Manuel, Ecomedios, nos estáis apoyando, haciendo esa labor también muy relevante, muy necesaria, porque trasladar, proyectar un mensaje sin los medios de comunicación y un medio tan potente como Ecomedios no se podría hacer. O sea que con mucha mirada puesta al futuro para que el ecosistema argentino esté muy representado en Startup OLE y considera grandes éxitos. ¿Qué tal emprendedores a los argentinos? Bueno, a tope, a tope, mucha pasión, muchas ganas, ganas también de salir y comerse el mundo, quizá, bueno, a la fuerza también un poquito, eso pasó en España, está pasando en España, hay que ser emprendedor, hay que ser luchador, mucho trabajo, mucho esfuerzo y con un poquito de suerte que te tiene que pillar siempre trabajando, pues a tope, y los argentinos, además, malos comunicándonos hoy, o sea que a tope también. Y por último, ¿cómo sigue el cronograma? Después de aquí de Buenos Aires, venían ya de otros lugares y terminaron para ahora sí. Bueno, venimos de ayer mismo, estábamos en Santiago, nuestra presentación fue, el evento como este fue hace dos días, mucho apoyo también. Bueno, a continuación nos vamos a Sao Paulo, seguimos en Colombia el día 2 de diciembre y el 5 en Ciudad de México. O sea que estamos en la segunda parada con mucho éxito también aquí, acá, desde Buenos Aires.